¿Qué es lo que pasamos hace una semana? Estamos en el proceso de trasladar esa mesa a la Ciudad de México con la Secretaría de Educación Pública. Hasta el lunes nos confirman día del día. Esta semana no se pudo, el secretario Granados estaba fuera de la posibilidad de atendernos. Pero ya está solicitado, está hecho por escrito y solicitando de que ambas partes, o sea, tanto el CENTE como la Secretaría de Educación se puedan estar presentes en esas reuniones para profundizar en el tema jurídico, administrativo de esas prestaciones que están en controversia. Y eso es básicamente lo que se estaba pendiente. ¿El lunes hay fecha entonces ya para la mesa? El lunes nos confirman si es martes o, o sea, qué día de la semana que entra con fecha y hora. ¿Cómo quedó aquí la relación con la Secretaría de Educación Pública? Pues como siempre, o sea, bien, bien, realmente seguimos trabajando juntos, estamos en lo mismo, estamos casados, estamos casados en lograr que tengamos una administración de la educación de una manera llevada adecuadamente. De hecho, ahorita...